Ma, call me Extraño ese tótico, bebé, qué delicia, te sabe a belice Antes del desayuno siempre hacíamos un rapidito morning Me pide siempre esta horny Quiere barretar con Molly La de María, mi amor, usted sabe Andamos casualiando en el rolli Hasta la chua adentro y no pregunto, I'm sorry Ma, guardo en la teta por si viene en la poli Qué rico se le marca a ese body Ese culo no le cabe en el choli Contigo no me hace falta un cori Tengo la 40 Si alguien me la toca, bebecita, don't worry Me tapa en su historia con el diablo de Moji Pa' subirlo, no te hago una pespa de Molly Ey, shawty Ella anda en la fina, nadie me le para bola Nadie me la toca porque cargo mi pistola Amor de bandido, nos prendieron la parola Como Salomón y Carola Y yo no sé, yo no entiendo por qué estaba sola Si siempre ha sido la que me enamora Yo no sé, yo no entendía por qué estaba sola Si tú has sido la que me enamora Andamos casualiando en el rolli Te la he echado dentro y no te digo ni I'm sorry Ah, 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 ah Tú guardas la teta por si llega a la poli El rico se le marca a ese body Ese culo no le cabe en el choli Contigo no me hace falta el cori De buena no hace falta na' solo tú y yo en la pajama Dándote chimbo toda la noche y tú pidiendo mucho más Yo prefiero ese cuadro que estar en la soledad Y tú lo mismo me decías que ya te tenías harta, mami Quería meterte en lo de ti hace rato Si era verdad lo que dices yo a ti Que pa' culiar vos si te no es buen tacto Y que no demoras en venir Andamos casualiando en el rolli Te la he echado dentro y no preguntaban, sorry Ay, María, mi amor, si ya No guardas la teta por si llega a la poli El rico se le marca a ese body Ese culo no le cabe en el choli Contigo no me hace falta el cori Ha, ha 紹介ings ficar Didn't sleep Pero como te sireng Are we carried out a la poli Encuent笑ings ficar y admitir El rico se le marca a ese un Y osvalde laoming Lady dICK Cá le marca a ese Del corto Concocepción Del corto La claimación El consultation El contacto